Y por eso bebé Y por eso bebé No sé si me notas Bebecita, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si quieres amor o chingos O querés andar en arrebato Que te he visto hace rato Venga, se paga un rato O si solo quiero un rato Me meto a ti con la verdad Vaya buena en la intimidad Si quieres chingarte por vida Solo me hemos encontrado Y por eso bebé Venga, se paga un rato Venga, se paga la piel No le falta la mano y un buen rato Y por eso bebé Venga, se paga un rato Venga, se paga la piel No le falta la mano y un buen rato Se te viene otra gato Si quieres la doy escuela Haga un movie, hagámosle la secuela Pero sin contato, baby Hárate los problemas No ves, soy una diabla Que tu alma se lleva Baby, decí de que Lo que vamos a hacer Si no, no te robe Si no te lleve Baby, no te vas Me refiero a tu piel Y eso lo sabes bien Que todas esas fotos En mi galería no la borré Y por eso bebé Venga, se paga un rato Que pa' acá la pasará bien No lo pasará mal Será un buen rato Y por eso bebé Venga, se paga un rato Que pa' acá la pasará bien No lo pasará mal Será un buen rato Como tu Ganardo Yo he Megate lo juro Me iscribo Toys Yo he Muelle Le Han Y te He Muelle Dime te paga un horde Muelle Me siento también de casa, que a ellos les voy llegando Tengo un par de razas, pa' que fumemos mami Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Y pa' acá vamos a la piel, no es que se van a hacer un buen rato Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Que pa' acá la patata bien, no la patata más Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Estás escuchando a Dawey González Estás escuchando a Laudy DJ Laudy es Trembo Te mando los estilos pa' picar tú quieras